Pasión, es esa luz de nuestro interior que ilumina nuestra vida. Me ha quedado un kilómetro y medio de 15 minutos. Voy a coger un momento a alguien. Ya no tengo más, ya no tengo más. Cresta total, ¿eh? No me engaña. Bueno, ya hemos hecho cima, medio cuerpo congelado. Bueno, voy a tirar un par de huestucar a más. Ahí está, he entrado un poco hasta adentro. Bueno, familia, como siempre, para los que no me conocéis, solo hay el lío. ¡Qué calor! ¿Qué? ¡Qué calor! ¡Cuánto bonito! ¡Cantabria! Montañas y montañas y montañas y a seguir subiendo. Así que nada, esto era la anteúltima. ¡Ay! Bueno, ya vemos la luz del sol. ¡Epa! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Os habéis quedado flipados, eh? Voy a hacer un barrón ahí. Esperamos que venga el sol. Y recuerda disfrutar de cada paso que des. De cada minuto. Ya que al final, lo único que nos llevaremos de esta vida serán los momentos, las experiencias, los recuerdos de todo lo vivido. ¡Ay! ¡Se acabó! ¡Al fin es meta!